Era un 21 de septiembre de 1996, alboroto en las calles, expectativa en los medios, era la comidilla del día a día, era el tema del momento. El estadio Morazán lucía un llenazo impresionante, sus mejores galas. De pronto, la pelota rodó y lo que pasó en 90 minutos hace 28 años, hoy sigue siendo tan vigente que es casi un pecado olvidar ese Honduras-México. Ese triunfó 2-1 a favor de la bicolor, una victoria que hizo retumbar toda Honduras, que sigue en la memoria de aquellos aficionados que vivieron ese partido a flor de piel. Han pasado 28 años, para muchos una eternidad, para otros el recuerdo que no pasará de moda, porque a partir de allí la selección comenzó a mandar sobre México en San Pedro Sula. ¿Cómo olvidar ese partido que no solo acaparó portadas con titulares agrandados en los medios, sino porque además dejó incidentes para la historia? En esa segunda fecha de la eliminatoria, rumbo al Mundial de Francia 1998, fue el debut en partidos de eliminatoria de grandes jugadores como Carlos Pavón y Amado Guevara, que en el 2010 se graduaron, logrando el pase al Mundial de Sudáfrica 2010, después de inútiles intentos en procesos anteriores. Además, fue el primer partido que se jugaba en el Estadio Morazán desde 1965. El Nacional de Tegucigalpa mantenía esa hegemonía, pero después de ese triunfo contundente ante los aztecas en San Pedro Sula, esta ciudad se convirtió en la casa de la selección, su fortín, todo un emblema de respeto para los rivales. A este partido contra México, Honduras llegó por presión, porque venía de perder 3-0 ante Jamaica en Kingston, por la fase previa a la hexagonal, mientras que los aztecas llegaban con la moral a tope tras vencer 3-0 a San Vicente. En la cancha, se vivió un partido emotivo de alto vuelo futbolístico. Honduras pudo golear a México. Nicolás Suazo fue una pesadilla en el ataque, en dos ocasiones claras perdonó. Jorge Campos atajó, y en otras de nuevo, el arquero sacó un remate al ángulo que llevaba un veneno puro. Imposible olvidar ese 1-0 de la bicolor. La jugada se originó desde un mal despeje de Jorge Campos. Amado recibió, y sirvió el pase de cabeza para Nicolás Suazo, quien tras controlar, volvió a servir para el Lobo, quien se filtró por la derecha, y sirvió justo para que Pavón rematara de pierna izquierda, y así se desatara la locura en el Estadio Morazán. Pero el juego aún comenzaba. Al minuto 19, México sacó provecho de un error defensivo de Basilio Zapata, quien quiso despejar la pelota, pero se fue en blanco, y Ramón Ramírez evadió a Milton Flores. Soltó un remate cruzado, tan mala suerte para la bicolor, que Arnold Cruz la pelota le picó, en el momento que la despejaba y adentro. Empate duro, pero luego vino la remontada. Fue a través de una falta penal a favor de Honduras. Bennett enfrentó a dos marcas, entre ellos el emperador Claudio Suárez. Lo derribaron y penal. Bennett no falló con un derechazo brutal. Y cómo olvidar esa épica narración que quedó en la historia de muchos catrachos. Pero por favor, se lo pide Honduras. Prepara el balín. ¿Piede lanzamiento? ¡Gol! ¡HONDOR! ¡HONDOR! ¡Gol! Curiosamente, los dos goles de Honduras fueron obra de dos jugadores que ingresaron de cambio. Una anécdota más para revivir con pasión este gran choque que se reeditará este 15 de noviembre. Los titulares de Honduras de aquel partido fueron... Milton Chocolate Flores, Nerling Membreño, Arnold Cruz, Ernaín Arzú, Basilio Zapata, Alex Pineda, Amado Guevara, José Luis Pineda, Cristian Santamaría, Renau y Nicolás Suazo. ... ... ... ...